hoy haremos un hígado encebollado le vamos a echar un troquecito de limón para que se le quite la chupita no mucho potente de limón Echar la sal, sal a su gusto. Echar la sal, sal a su gusto. Bueno, para empezar a condimentar el hígado, primeramente le agregué sal, mostaza, consomé y ahora vamos a agregar la cebolla. Le pueden agregar salsa negra o salsa inglesa a su gusto. Y ahora vamos a agregar la cebolla. 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 un poco fresco un arroz blanco para acompañar el medio de una cebolla blanca lo que pueden agregar son cosas que siempre se da blanco como la cebolla y el ajo aquí me sobra un poquito de cebolla de hígado y se lo vamos a agregar y 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